Y aquí está, de la mente maestra, de Raúl Arquírego, esto se llama Camino al Puente, me iré Arriba Arequipa, arriba el Perú, eso, vamos a cantar Y camino al Puente, me iré, cinco vueltas me daré Y luego me alejaré, para no volver jamás Vamos a bailar Y camino al Puente, me iré, cinco vueltas me daré Y luego me alejaré, para no volver jamás Vamos a bailar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de cuenta, seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de cuenta, seguro te olvidaré Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, que no hay seis ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Baila! ¡Gosa! ¡Siéntalo! ¡Eso! Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Al otro lado quedó, aquel martirio de amor Vamos a bailar Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Al otro lado quedó, aquel martirio de amor Sentimiento ¡Eso! Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de cuenta, seguro te olvidaré Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque llorando de cuenta, seguro te olvidaré ¿Otra vez? ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡La buena música para ti! ¡Eso! 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 Y por fin se terminó, aquel martirio de amor Nueva vida empezaré con la nueva ilusión Por fin ya terminó aquel martirio de amor Nueva vida empezaré con la nueva ilusión Unita, otrita, chiquita, bonita, mi vida Para bailar, para gozar, para irnos a vivir Y aquí, hoyo, y aquí, hoyo, y aquí, hoyo, y aquí, hoyo Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba Y otra vez ese cosito que dice Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico La calidad Con los sagrosos U, ah, u, ah, u, ah, u, ah, eh Cuando escucho esta canción Tengo sed Me emborracho Me emborracho con esta canción Me pierdo Porque me has abandonado Cuanto más te quería Cuanto más te amaba Díselo Raúl Arquíneo Dime, dime, dime ¿Qué te aconsejando? Para que te vayas Te corte mi lado ¿Por qué no me vistes Tanto en la franqueza? Pues que mi cariño Ya no te interesa Todos son iguales Todos son iguales ¿Qué pasó? Porque te fuiste mentirosa Cuando más te quería Cuando más te amaba Yo que pensaba casarme contigo Pero tú me hiciste llorar Cuántas veces querías Cuántas veces te daba la gana Y yo nunca he pensado En ese momento Que solo lo hacía Hasta pasar el tiempo Hoy recién comprendo Que todo era falso Falso como tú Fue tu cura Me marqué ¿Por qué? ¿Por qué? Y que distinto Que pensando Que estaré cantando Por esa chola sinvergüenza Que no vale nada ¿Cómo, cómo dices? Y que distinto Que pensando Que estaré cantando Por esa chola sinvergüenza Que no vale nada Y ahora ¡Ey! 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 ¡Ay, la Sofía! ¡Por favor! ¡Eso! Unita Unita Chiquita ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Unita Unita Chiquita Unita ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévanse! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Los solteros arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Como dice! ¡Como suena! ¡Como baila! ¡Rastas! 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 ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Así se baila con Raúl Arquírico! Y aquí baila Y aquí baila Y aquí baila Y aquí baila ¿Y cómo baila Richie Ramos? Para otra Para otra Y aquí está ¡Otra linda melodía! Junca candidat De los ogrositos internacionales Raúl Arquírico Dice Siento vacío en el alma Tengo una pena que mata Estoy sufriendo por tu amor ¡Eso! ¡Eso! Y así llorar ya no puedo Mi labio ya no sonrido A falta de tu cariño Mi vida se va apagando ¿Y por qué fue? Me acostumbraste A tus caricias y besos Sabiendo que eras ajena Y un corazón ocupado ¡Por qué corazón marcante! ¡Ja, ja! ¡Díselo Raúl! Siento un vacío en el alma Y una pena que mata Por tu olvido mentirosa Este corazón Tu cariño Mi vida se va apagando ¡Sabrosito! Por suerte fue que me acostumbraste A tus caricias y besos Sabiendo que eras ajena Y un corazón ocupado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo los ojos nublados De tanto llorar Y el corazón destrozado De tanto subir ¡Sí, ja, ja! Para que me acostumbraste A tu gran amor Sabiendo que eras ajena Ocupado ¡Y ahora! ¡Vamos, vuelve! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Feliz año 2022! ¡Para todos! ¡Seguiremos! ¡Recordiendo! ¡Nuestra patria querida Llamada Perú! Los sabrositos ¡Y Raúl Arquírio! Palacitas arriba Palacitas arriba Palacitas arriba Ponte a bailar Ponte a gozar Amor, amor Amor, amor Chararara Chararara Palacitas arriba Rastas Los brazos arriba Rastas Las chelas arriba Rastas Qué rico, qué rico ¡Y cómo me gusta la noche! ¡Y cómo me gusta la noche! ¡Y cómo me gusta la noche! Vamos a bailar Vamos a gozar Amor, amor Amor, amor Otro sabor Otro sabor ¡Muchas gracias! ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Unidos! ¡Por un solo sentimiento! ¡Nuestro folclor! ¡Nacional! ¡Gracias! Amor, amor TV digital Raúl Arquínigo Luis Del ¡Gracias! ¡Gracias!